Tenemos un servicio muy especial, cada miércoles el Dr. Checho, el Dr. Sergio Cortés, el popular Chechobet, lo pueden encontrar aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Demostrando que somos la emisora diferente que ayuda a la gente. Checho, ¿cómo vamos? Bienvenido. R, muy buenos días. Gracias por invitarme nuevamente acá y con placer estar compartiendo esta mañana de miércoles como en los últimos meses con los oyentes más bacanos. A los oyentes de Tropicana con sus preguntas acerca de sus peluditos, vamos a resolvérselas para ayudar a la gente, Luchito, como tiene que ser. ¿Cómo va? Buenos días, Tropicana, Dr. Checho. Resulta que tengo una gatita de más o menos cuatro meses de edad. Ella, cuando se queda de pronto mucho tiempo sola, empieza a hacer como pues maldades. Maldades. A hacer sus necesidades en otros lados que no es en la arena. ¡Ay, rebelde! Y otra pregunta es que en la gatita también le lloran mucho los ojos y se le llenan mucho de las agañas. ¿Sí? Se le limpian los ojitos y todo, pero ella sigue como con el mismo problema en los ojos. ¿Qué se puede hacer, Checho? Bueno, empecemos por el tema de comportamiento. Es posible que esta chiquita en casa pueda tener algo de ansiedad. Hay que tener gimnasios, rascadores, juegos donde ella se pueda divertir, posiblemente una arenera adicional donde podamos identificar que más se está orinando. Y con el tema de los ojitos, pues si ya se le están limpiando y de pronto vemos que continúan las lagañas y continúan los problemas que se están lloroseando mucho, es posible que tenga obstruido un tubito, por llamarlo de alguna manera, que se llama el ducto nasolagrimal. Por ahí drena la lágrima y si está obstruido, pues puede lagrimar mucho. Entonces es importante una muy buena consulta médica, evaluar esos ojitos, porque es posible que pueda necesitar de pronto algunas goticas, algún tratamiento especializado, pero todo depende de esa evaluación. ¡Guau! Bueno, pues nueve y nueve minutos en Tropicana. Resolvemos más preguntas. Buenos días, doctor Checho. Quiero hacerle una pregunta. Tengo un chipsu de año y medio. Y tiene novia. Ya está en edad para cruzarlo. Gracias. Ya está en edad, ya puede disfrutar el amor, aunque por temas de pronto de control de población, porque hay muchos perritos por ahí, pues preferiblemente se lo pueden esterilizar. Eso de que a veces nos dicen, hay que dejar que el perrito pruebe o hay que dejar que la perrita pueda gozar por lo menos una vez, eso es mentira. No les presten atención a eso. Ok, muy bien, ahí están. Las preguntas, las preguntas para los oyentes de Tropicana. ¿Están en edad? Sí, ya están en edad para cruzarlo de una. Tropicana, buenas. Buenos días, doctor Checho. Buenos días, Daniel Tropicana. Mi pregunta es, hace un mes adopté un gatito de un mes. Ya me cumplió los dos meses. Mi pregunta es, a ella la estretaron porque la mamá no la quiso alimentar, la mamá le pegaba. Entonces yo la adopté. Ajá. Hay algún, no sé cómo se diga, error haberla adoptado tan pequeñita, pues yo la adopté porque pues la mamá no la quería y está creciendo junto a mi gatita de un año. Entonces quería saber si hay algún problema sobre eso. Bueno, es importante en la medida de lo posible dejarlos con la mamita por lo menos dos meses. En algunas ocasiones estos gatitos tienden a ser un poco más agresivos a su edad adulta. Es importante que ya tiene dos meses que haya tenido ya un proceso de esparasitación. Sí, doctor. Y que comience con el esquema de sus vacunas. Importante lo más pronto posible que pueda terminar las vacunas para que pueda tener el desarrollo de sus defensas y pueda crecer de la mejor manera posible. Es el doctor Sergio Cortés, Checho Ben, sabe bastante, ¿oyó? Y va resolviendo así, como tiene que ser para los oyentes de Tropicana, rapidito. Yo he sabido de los chizos aquí en donde yo vivo, utilizan mucho los animales para beneficiarse ella. Aquí la que se beneficiaba de la chizos decía con orgullo, mire cómo tengo mi casa bonita por esta perrita. Ok, bueno, pues hay mucha gente que se beneficiaba y se beneficia aún. Hay algunas racitas de perros que son muy costosas. Realmente hay perros que pueden costar 3, 4, 5 millones de pesos. Y bueno, realmente si usted se beneficia de ello, pues por lo menos manténgalos de la mejor manera posible. Manténgalos bien al día en vacunas, desparasitaciones, en una buena vivienda, un buen hábitat para que por lo menos los tenga de la mejor manera. Porque se han visto casos donde aparte de que se benefician de ellos, los tienen en muy malas condiciones. Entonces, si usted lo hace, pues tratar de tenerlo de la mejor manera posible. Y si usted puede adoptar y darle la oportunidad a muchos peluditos que están por ahí en albergues, fundaciones, y puede darle la oportunidad de tener un muy buen hogar, hágalo. Hágalo. Estamos al aire en Tropicana, la más bacana, bacadísima. Luchito, siguen llegando más preguntas. Estamos en diciembre, estamos en Navidad, estamos en el fin de año. Estamos con Sergio Cortés, Checho Bet, en Tropicana, la más bacana, bacadísima. ¿Qué pregunta llegó por ahí, Checho? No, aquí dice, buenos días, doctor, hasta el techo. ¡Uy! ¿De qué edad puede empezar a adiestrar una mascota, doctor? Uy, buena pregunta, esa está interesante. ¿O está en su básico conocimiento? En la medida de lo posible, desde el menor tiempo posible, por llamarlo de alguna manera, dos, tres meses, ya estaría perfecto. Y es igual para perro o gato, doctor. Que tenga las vacunas, las parasitaciones al día, porque pues si va a estar en otros lugares, que pueda llegar a tener contactos con otros perritos, pues es importante que tenga todas sus vacunas al día. Entonces, desde los dos, tres meses, que ya comencemos con sus vacunas, usted puede ir dándole algunas indicaciones, premiándolo. Y cuando tenga todo el esquema de vacunas, que de hecho es importante, los adiestradores y las personas que se dedican a eso, exigen que los perritos estén completamente al día para hacer este tipo de adiestramiento. Entonces, súper importante esa recomendación. Buen día, Tropicana, la más bacana, bacanísima. Doctor Checho, tengo una gatita, pero ella, o sea, no le gusta tomar agua de los beberos que le coloco, le puedo colocar hasta ahí, es beberos de agua, pero no. Ella quiere ir a tomar agua como de la, especialmente de la llave. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puede recomendar? Muchas gracias. Esto es más común de lo que parece. Uno les pone los platicos con el agua y ellos generalmente a uno les gusta, a veces van a la ducha y toman agua de la ducha, les abre uno el grifo del lavaplatos. Ay papi, hazme como el perro toma agua. Uy, les gusta mucho. Entonces, venden unas fuentes que se les puede poner a ellos, se conectan un poquito la corriente y el agua está corriendo constantemente. Esto llama la atención de ellos, les gusta tomar agua y de hecho es muy recomendable para estimularles el consumo de agua y pues de cierto modo ayudarles como a mejorar el tema de hidratación. Porque aparte, los gatos son susceptibles a desarrollar problemas renales. Entonces, que estén muy bien hidratados y las fuentes de agua, en la mayoría de los casos, les gusta mucho más que tomar agua en un platico estancada. Estamos a esta hora en Tropicana, la más bacana, bacadísima. Aprovechen, aprovechen porque ya estamos llegando a la parte final o yo, estamos llegando a la parte final. Estamos con Checho Ben, a esta hora en Tropicana. Ahí tiene pregunta, Luchito, para el doctor Checho. Gracias por invitarme a tu delicioso y sabroso programa. Buenos días, doctor, por ahí se lo he hecho. ¡No! ¿Qué es eso, Luchito? Ahí escriben yo, qué culpa. ¿A cuánto tiempo puedo esterilizar mi gatita? Después de dar a luz, si en ese tiempo puedo volver a entrar en celo. ¿Puede volver a entrar en celo? Yo escucho a Tropicana, la más bacana. ¿A cuánto tiempo puedo esterilizar y si puedo volver a entrar en celo? Bueno, es muy común que las gatas entren en celo rápidamente, en ocasiones incluso aún están amamantando los gatitos y pueden entrar en celo. Y si hay la posibilidad, realmente pueden quedar nuevamente embarazadas. Entonces, cuidarlas muy bien. Después de los 30 días podemos ver la posibilidad de esterilizarlas después de dar a luz. Porque sí, las gatitas son bastante activas en ese sentido, entran en celo constantemente, pueden llegar a hacerlo cada vez, una vez al mes, mientras que las perras lo pueden llegar a hacer cada seis meses. Incluso por eso, allí en, pasándolo a otros ámbitos, muchas veces cuando una mujer es un poquito alegre, le dicen perra. Pero realmente las perras son mucho más, se cuidan mucho más que las gatas. Entonces, ahí como que hay cierta, eh, cierta confusión en ese sentido. Cierta confusión. Ay, gata Michu Michu. Cuidado. Buenos días, Tropicana. Tropicana, eh, yo tengo un perrito que es enrasado, un criollito desenrasado, de fila brasilero y pitbull, pitbull de raza pura. El perrito mío ya tiene cuatro años, pero entonces yo no sé si por las razas, él no ha tenido todavía, digamos, contacto con una perrita. Un encuentro, amoroso. Y a él como que le gotea, pienso yo que le gotea como el semen, pero entonces yo no sé si es bueno que yo lo mande a esterilizar, porque por la raza me da miedo que se vuelva muy agresivo, aunque él es muy noble, muy calmado. La mayoría de esos perritos son muy nobles, es verdad, sin embargo, son considerados como razas potencialmente peligrosas y quiere decir que en cualquier momento, por algún accidente, por alguna situación, o pueden llegar a ocasionar problemas realmente muy, muy complejos con alguna persona o con algún otro animal. Con respecto a lo que tiene que ver con lo que dice la oyente que le gotea el semen, es importante, muy posiblemente se trate de una sustancia que se llama esnegma, se les acumula en el pene, en esa área, se les puede hacer lavados prepuciales constantemente, porque pues incluso a veces esto se puede convertir, llegar a causarles alguna infeccióncita, puede verse en ocasiones de color verdoso, de olores un poquito fuertes, entonces pueden hacerle lavados prepuciales y el hecho de esterilizarlos pues va a ayudar mucho también a mejorar esta condición. Lo más posible es que no sea el semen, sino esta sustancia que se llama esnegma, porque pues solamente el semen saldría en el momento que haya una estimulación de tipo sexual y pues conlleve a este proceso. Entonces, lavados prepuciales y la esterilización le va a ayudar mucho para esto y también para problemas, aunque pueda ser muy noble, pues también puede llegar a ocasionar inconvenientes en algún momento. Esto es Tropicana, la más bacana, bacanísima. Agradecido siempre cuando el doctor Sergio Cortés saca de su tiempo, de su consultorio, de sus ocupaciones, de las llamadas que le hacen para venir hasta aquí, hasta Tropicana, la más bacana, bacanísima. ¿Cómo lo ve? Ah, Luchito. Espectacular el doctor. Checho, ven. Encuéntrenlo así en las redes sociales. ¿En todas? Así estamos, arroba ChechoVet. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahí tenemos videítos, cositas inspiradas en las preguntas de los clientes de Tropicana para que las tengan también presentes. Vea usted. Ah, Luchito. Aquí le tengo una pregunta que mando a un oyente de aquí para ir despidiendo. Dice, buenos días, doctor. Lo que pasa es que yo iba caminando ahí por el Simón Bolívar y me salió un pitbull. Y el pitbull no me latió, sino me dijo a Wandi Fonfum. Ella quiere su rumba. No, esto sí que mando. Esta Navidad tienes una super promo...